¿Qué es la categoría de movimientos sociales? Bueno, yo creo que la categoría de movimientos sociales vino para quedarse en el campo de las ciencias sociales desde hace varias décadas, diríamos casi medio siglo ha tomado una fuerza porque es la manera como los grupos sociales se organizan de manera informal o formal para adelantar sus reivindicaciones, sus luchas, sus demandas y también para participar en la vida política de las sociedades latinoamericanas entonces ese concepto de movimientos sociales que yo diría vino a complementar los clásicos conceptos de partidos políticos y grupos de interés o de presión que fueron como los dos mecanismos históricos y que por momentos es una mezcla de los dos hoy día nos permite dar cuenta de formas de organización de grupos sociales que era muy difícil enmarcarla en las dos primeras categorías cuando hablamos de movimientos, por ejemplo, de mujeres cuando hablamos de movimientos de LGBTI cuando hablamos de movimientos de tipo generacional de viejos, de jóvenes, etc. era muy difícil enmarcarlos y esta categoría de movimientos sociales creo que nos ayuda a tratar de explicar mejor mucha de esta dinámica social latinoamericana Yo en principio no estaría de acuerdo en eso yo comparto mejor algo que el maestro Orlando Falborda siempre insistió en el sentido de que la insurgencia es más un actor político ilegal más que la expresión de un movimiento social o de una acción colectiva pero obviamente ese es un campo de controversia hay sin duda colegas que por ejemplo enmarcan por lo menos algunas de las insurgencias puede que no todas en esa dimensión pero yo diría es para mí mucho más clara que la insurgencia corresponde a lo que podríamos llamar un actor político ilegal porque digamos las demandas son muy similares a las de cualquier actor político partidista o movimentista si se quiere solo que los métodos que utiliza están por fuera de la legalidad porque no acude a lo que serían los métodos clásicos en una democracia que sería la participación electoral la lucha digamos dentro del marco de la legalidad pero evidentemente esta expresión de la acción colectiva y de toda esta corriente es una contribución también muy importante para tratar de entender toda esta dinámica muy latinoamericana digámoslo así lo que yo presenté en esta conferencia es algo así como como un pequeño avance de una reflexión que estamos haciendo en el grupo de investigación que yo dirijo sobre seguridad y defensa que apunta fundamentalmente a mirar el pasado para tratar de entender el presente y el futuro inmediato porque lo que creemos nosotros es que este esfuerzo de conversaciones que está haciendo el gobierno del presidente Santos con las FARI con el ELN con todas las tensiones y dificultades que todavía están de por medio va a terminar exitosamente y es más fácil que termine exitosamente si hay para los miembros y dirigentes de estas organizaciones una posibilidad de futuro por lo tanto nos pareció de la mayor importancia a explorar qué pasó en América Latina con muchos de estos grupos guerrilleros que hoy día están en el gobierno pero justamente no por la vía de las armas de la violencia sino por la vía propia de la democracia las elecciones es decir por qué el FMLN es gobierno en Salvador por qué el movimiento de liberación nacional Tupamaros en el marco del Frente Amplio es gobierno en Uruguay por qué la presidenta Dilma Rousseau está como presidenta en el PT brasilero por qué el FCLN es de nuevo gobierno por la vía democrática entonces es un poco para decir uno podría explicar eso simplemente por la vía de decir es un tema de buenas estrategias electorales de una buena capacidad mediática para vender un programa etcétera pero nos parecía que esa explicación es bastante insuficiente por eso dijimos tratemos de mirar históricamente cómo surgen estas guerrillas qué tipo de relaciones tienen con movimientos sociales y políticos en sus orígenes y en su evolución para tratar a partir de allí de entender por qué una vez desmovilizadas y transformadas en fuerzas políticas dentro de la legalidad pueden llegar a tener éxito electoral al punto de triunfar en procesos electorales y llegar a ser gobierno eso me parece que es de la mayor importancia porque nosotros vamos a estar en los próximos años enfrentados a esa realidad y creo que es una realidad que muy seguramente vamos a tener que valorar cómo se va a dar yo esa es parte de nuestra hipótesis creemos que una desmovilización de las guerrillas de FARC y ELN si se logra un proceso exitoso eso podría convertirse en un polo de atracción que aglutine toda una serie de fuerzas sociales y políticas de una izquierda dispersa en Colombia que puede convertirle en una opción interesante de triunfo en mediano plazo dentro de los debates electorales colombianos obviamente ese no es un tema de mañana ni de las elecciones del próximo año pero es una posibilidad que podría pensarse a mediano plazo bueno yo creo que primero el haber conocido muchos otros procesos el haber vivido muchas ilusiones y muchas frustraciones que lo van digamos llenando a uno de realismo pero que también digamos le fortalecen la convicción de que esta vía de la solución concertada es la vía que va a terminar imponiéndose y en eso por supuesto también el conocimiento de las ciencias sociales nos ayuda cuando uno conoce trabajos tan interesantes como los que hace el colega Vicent Fisas en la Universidad Autónoma de Barcelona siguiendo todos los procesos de negociación del mundo lo que uno encuentra es que el 80% más de los conflictos en países muy disímiles terminan resolviéndose por la vía concertada son muy poco no mucho más del 10% los que se resuelven por la vía militar y esos en general son conflictos que quedan mal resueltos con con rezagos allí entonces un poco con toda esa experiencia tanto de la racionalidad académica como de estar cerca a muchos intentos fallidos y mirando de nuevo con la oportunidad que hemos tenido de estar cerca a este proceso evidentemente vemos que hay una cantidad de elementos de orden metodológico y de diseño de la negociación que efectivamente permiten sin caer en ilusiones en pensar que vamos en la dirección adecuada y en la dirección de terminar este conflicto y Gracias por ver el video.